Santiago Carrillo, revisionista, bastardo de bastardos. He aquí algunos fragmentos de la obra del camarada en Berroxa Eurocomunismo es Anticomunismo en los que se cita a Carrillo. Es nuestro particular homenaje a uno de los más grandes traidores que jamás ha conocido la clase obrera. Al haber desaparecido en la lucha armada y bajo los golpes del terror fascista los elementos más sanos, más preparados ideológicamente, más resueltos y valientes, en el Partido Comunista de España, cobró supremacía, y ejerció su influencia negativa y destructora, el elemento cobarde pequeño burguese intelectual como Carrillo y compañía. Las orientaciones políticas de los partidos revisionistas italiano y francés, sus objetivos, estrategias y tácticas con vistas a establecer una estrecha colaboración con la burguesía reaccionaria y el Estado burgués capitalista, también fueron adoptados por Carrillo. Para entrar en España y legalizar su partido, Carrillo aceptó reconocer al régimen del rey Juan Carlos, incluso llegó a elogiarlo, a calificarlo de régimen democrático, admitió la monarquía y su bandera. Después de esta sumisión, los monárquicos le dieron carta blanca. El Partido Comunista de España fue legalizado, Carrillo y Barruri regresaron a España junto a todo su redil de traidores españoles. Carrillo y sus socios tienen en sus manos un jabón bituminoso, un jabón de azabache. Han arrojado por la borda la bandera roja de la revolución y han pisoteado sin la menor vergüenza la sangre derramada por decenas y cientos de miles de héroes en la guerra de España. Berlinguer, Marchais, Carrillo y sus colegas, atacando directamente a Lenin y toda la teoría marxista-leninista del Estado y las revolución, invitan a los khrushchevistas a llevar hasta el fin su traición, diciéndoles que en su sucia empresa no se ocupen solamente de los errores de Stalin, sino del propio sistema socialista, el cual, si bien era un sistema apropiado después de octubre, hoy ya no lo es porque supuestamente niega la democracia. Carrillo con su ideologías revisionistas se ha integrado en este proceso, en el proceso de la consolidación y del fortalecimiento de un régimen capitalista que mantiene estrechos vínculos con el imperialismo norteamericano y que está esforzándose por entrar en la OTAN, en la Europa Unida, etc. Carrillo es producto de la corrupta sociedad burgués capitalista en putrefacción, es producto de la lumpen intelectualidad al servicio de la burguesía capitalista. El megalómano Carrillo, con todo un amasijo de frases recogidas de uno y otro de los renegados del comunismo, tiene la pretensión de derribar uno de los monumentos más grandes del pensamiento marxista, como es el Estado y las revolución, que la vida y la práctica revolucionarias han sancionado con el gran sello de la historia, haciéndolo inmortal. Según Carrillo, hoy los comunistas deben conquistar el poder sin recurrir a la violencia, sin destruir el Estado burgués e instaurar la dictadura del proletariado, sino utilizando otras formas, de acuerdo con los cambios que ha sufrido el sistema capitalista. Por otra parte, según Carrillo, a la revolución violenta se le ha cerrado toda perspectiva, ya que el imperialismo norteamericano no iba a permitirla. Carrillo busca elevar a teoría su temor de pequeño burgués, y transformar en norma su capitulación ante el imperialismo y la burguesía. El cabecilla de los revisionistas españoles predica que ahora es del todo viable transformar gradualmente la superestructura capitalista en socialista, sin cambiar su base. Esto es antidialéctico y está en oposición incluso con la más simple lógica. Pero lo que interesa a Carrillo son sus esquemas inventados y no la ciencia. Si adopta esta actitud, esto no es con la intención de indicar una salida a los problemas, sino de ofuscar su solución, meter al proletariado en caminos sin salida y errados apartarlo de la revolución. Carrillo es un revisionista que en su traición no conoce límites. Todos los revisionistas son traidores, pero de una u otra forma han tratado de encubrir su traición. Se han guardado de atacar de manera tan abierta a Marx, Engels, Lenin, mientras que a Stalin lo han atacado todos. En otras palabras, Carrillo es un agente de los más rastreros y ordinarios del capitalismo mundial. Pero sus teorías no aportarán muchos beneficios al capitalismo, dado que, tal como son presentadas por Carrillo, desenmascaran en realidad el pseudo-marxismo de los revisionistas modernos, Carrillo, por un lado, sirve al imperialismo y al capitalismo mundial, porque se opone a la revolución, niega las ideas marxista-leninistas que inspiran al proletariado y a los pueblos de todo el mundo, y, por el otro, arranca las máscaras y desenmascara a los otros revisionistas modernos, pone al descubierto sus verdaderos objetivos ante los ojos del proletariado y de los pueblos. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, es un revisionista bastardo de bastardos. Ha tomado del revisionismo moderno lo que de más vil y contrarrevolucionario tenía y se ha convertido en apologista de la traición y de la completa capitulación. Continuación Continuación